hola chicos cómo están en el día de aquí en chai online chicos vamos a ver un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda es por ahora eso es viabilidad al 100% y no hay problema ya hemos investigado esto y está al 100% aquí no hemos ido aquí tenemos que hacer un par de misiones probablemente voy a entrar a este sistema a ver algo qué es lo que hay ahí no sabría decirles qué puede haber así que vamos a ver un sistema malo, se ha casi perdido en la escurra ¿qué más podría haber perdido ahí? entonces tenemos varios puntos aquí nos parece que hemos detectado algo probes lanzaron, detectando lo que queda de una nave entonces esto es una nave abandonada o lo que queda de una nave wow no queda nada puros fragmentos veamos 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 pareciera que no hay nada acá así que no lo voy a leer solo voy a salir nada más y voy a pasar al siguiente lugar la idea es revisar cada una de las galaxias 100% o sea van a haber galaxias que no tienen nada así que de ahora mismo o podrían tener alguna anomalía pero más que eso no creo vamos a pasar ahí adiós no hay nada se ven como unos pequeños rayos nada más no hay nada se ven como unos pequeños rayos nada más y nos queda solamente un planeta ¿Qué será eso? No lo sé Una tormenta Esto está al 100% ya 100% 100% 100% 100% Pues podríamos tal vez Entrar a eso Tengo un par de cosas que hacer ahí O una cosa creo No sé Pero vi algo de eso Hace tiempo que no vengo para acá Fue la primera galaxia que conocimos O sea, donde pudimos entrar en terreno Aparecidas Que rico estar descansado La verdad En serio Tengo bostezo porque estoy relajadísimo Vamos a entrar a esos Aquí pusimos Una Una base científica Volvamos a donde realmente empezamos ¿Qué es lo nuevo en nuestro primer hogar? El Kett todavía mantiene una presencia El Kett todavía mantiene una presencia El Kett Especiales son frecuentes Y el viaje requiere de la atención No tengo que ir para eso Tu gente, Pathfinder Prodromos Está expandiendo Con todos los experimentos y descubrimos Que representa un puente Enseñado en la investigación Todas las datos sobre los EOS Están de su trabajo Hay un par de cosas que han salido Hay un par de cosas que han sucedido Entonces tenemos bastantes puntos De control Fíjense que aquí Por lo menos hay varios puntos que hay que ver Y para este lado había mucho que ver Pero la radiación era muy grande Me voy a centrar un poco acá Los puntos que ya son blancos No pasa nada Desde aquí hay algo Entonces ahí nos dieron La misión Entonces antes de ver todo eso Voy a primero entrar y ver Chequear los puntos importantes Esto fue uno Como les digo Este fue el primer asentamiento que tuvimos No hay mucho de un accidente Pero Doc Ramir ha sido tres años Lo terminado Pero lo raro es que me dice Sin mensajes No hay mucho de una palabra para producción de armadura a través de la iniciativa. Scrancho, Pathfinder segura. Como un punto de interés. Están perfectos. Todo lo que necesito es alguien para los ponernos. Por favor. ¿Qué es un Seismic Survey Hammer? Fawkes los construyó. Ellos puso como un dozo de Krogan y causan cambios vibracionales en el fondo. Los Hammers dan datos buenos geophysics, pero, sinceramente, son solo divertidos. Entendido. Dime dónde iré. He marcó las áreas donde los tremores parecen centradas. Trigaron los Hammers allí. Cuidado. Cuidado. Las tremores parecen peor. ¿Algo más antes de ir? Tengo que ir. Mantén el buen trabajo. Tengo varias cosas, la verdad. ¿Qué pasa? La verdad no sé, vamos a ver, aquí han pasado varias cosas desde que me fui. Busca depósitos KETs en el sistema. La verdad es que eso fuera el planeta y yo la verdad es que en este momento necesito estar dentro del planeta. Así que... Desde acá está mi querido amigo, color oro. Fíjate que se han construido torretas y todo. Esto es 4x4. Se tiene que detectar mineral. Ahora veamos, veamos, veamos. La verdad es que salen muchas cosas dentro del... O sea, van saliendo muchas cosas dentro del... No. 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 Voy a viajar rápido para llegar rapidito. Nos vemos. Se desinvestigó ahí. Sam, ¿estás seguro de esto? Sí, Pathfinder. Las crates fueron abiertas usando protocolos standard. Es imposible que la zona local pudiera haber cumplido esto. Son buras, Sam. No lo hicieron. Más datos necesitan ser definitivos, Pathfinder. Se me está diciendo investiga las siguientes zonas. Ok. Tengo poco tiempo y me... Eres una verdadera máquina a veces, Sam. No sé por qué me sale... No sé por qué me sale... No sé por qué... No sé por qué me pondrían tiempo. No lo sé. No me pasa por qué me sale. Puta, ese va a acabar el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un puesto de defensa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las crates fueron abiertas primero, y luego colocadas. ¿Por quién? ¿Por quién? Y más datos necesitan ser ciertos. En Eos para honrar a Dash Nigel te ha pedido que coloques un jugante, entonces voy a ir allá. Hay varias cosas que se han activado, por decir así. Eso parece que Kedtech. La verdad es que últimamente hay mucha presencia que tengo en mi planeta. La verdad es que igual habrá sido bueno un centro de defensa. Pero no me han dejado poner más cosas. ¿Dónde chucha es eso? Eso es allá arriba. Entonces voy a ir por acá y ahí voy a subir allá arriba. La verdad es que aquí como que sacaba el mapa, pareciera. Puedo completar ciertas misiones que son secundarias. Según lo que yo creo, no estoy tan seguro. Puedo completar ciertas misiones. Puedo completar ciertas misiones. Entonces ya se completó eso y fíjense que ahí hay otra hueá. Entonces ahora voy a marcar eso. Voy a intentar terminar todas estas cosas. Luchamos a las pantallas de bipedad. Lo voy a hacer ahora. Luchamos a las pantallas de bipedad a bipedad. Seguimos a las pantallas de propiedad. Luchamos a las pantallas de bipedad. A las pantallas de uno a losA «Tú. Hay tanta mierda Supuestamente estoy Supuestamente estoy en la zona Pero No la veo, me dice Dejen terminar Voy a leer porque la verdad Que no sé Y para poder leer Tengo que alejarme un poco del sitio Estación de investigación Es una simple estación de investigación Y ahí ya que hay Ya, esas son estaciones de investigación Da lo mismo No No hay nada importante ahí Pensé que tal vez Era una misión O algo por el estilo Pero no Que auto sube todo Recording initiative Cryo-identificación E-97 Durango Chief Engineer Grace Leto Last one out During the evac She took risks And they didn't work But nothing worked David, everything she could Maybe that's all you can do Me gusta la verdad Dejar todo esto limpio Fíjense que aquí Igual hay varias cosas Una, por lo menos Dos, tres Y aquí hay dos Miren Cuatro, cinco Seis, siete, ocho Uf Nueve, diez, once Dos Uf, hay bastantes Pero para allá La radioactividad es muy fuerte Así que Voy a ir acá Y ya estamos con el tiempo Así que Yo creo que esto es lo único Lo último que voy a hacer Acá Por último shouldn't Más La de La de Hoy 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 Desaparece Y los Keds llegan por millones Realmente los Keds si llegan por millones Así que nada chicos eso va a ser Suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video Los veo en un próximo episodio, apreten la campana arriba y compartan el canal